Bueno y esta conmemoración no se nos ha quedado en Estados Unidos y Canadá porque ve aquí en Guatemala los cementerios son algunos de esos lugares escogidos para realizar este tipo de cultos. Nuestra compañera Vivian Vázquez ha llegado al Cementerio General en donde indica que hay varios indicios de este tipo de prácticas. Adelante Vivian cuéntanos qué es lo que has encontrado. Te escuchamos. Gracias Diana, amigo de Telediario. Muy buena tarde. Gracias por informarse a través de este noticiero. Quiero comentarles que precisamente nos encontramos en el Cementerio General porque hoy 31 de octubre se acostumbran pues a hacer varios ritos satánicos precisamente en estos lugares. Y para muestra de ellos quiero enseñar específicamente donde ya iniciaron a hacer este tipo de trabajos. Aquí estamos con Luis Mencos para que nos explique también acerca de los trabajos que se hacen precisamente hoy 31 de octubre. Muchas personas tienen la creencia o la costumbre de que hoy 31 de octubre es un día en que se abren muchos portales para hacer un daño. Recorremos de que hay mucha gente que es fanática de estar haciendo un daño cuando les dicen que no lo hagan pues más por molestar van y lo intentan. Sin comprender realmente de dónde viene todo esto o qué es lo las consecuencias que puede atraer. Acá por ejemplo estamos viendo que hay una cruz formada y hay un montículo de cenizas en donde pudieron haber practicado algún tipo de hechizo durante el día de hoy. Hoy la madrugada de hoy 31 recordemos de que el día empezó pasado el minuto de las 12 de la medianoche pues ya muchas personas desde esos momentos empiezan a hacer rituales de brujería. Que incluso si ustedes vienen a visitar el cementerio de ese camposanto ustedes se van a poder dar cuenta si son observadores que a su paso van a ir encontrando ciertos tipos de cosas feas que la gente va haciendo y practicando día con día. Nos vamos a adentrar un poco hacia lo que es el cementerio. Por ejemplo acá podemos ver que hay un pedazo como de una carta escrita en esa tumba. Acá podemos ver cómo se pueden ver papeles que la gente ha escrito. Acá por ejemplo si podemos observar acá podemos ver cómo la gente empieza a hacer peticiones. Por ejemplo esta petición dice... Bueno es una petición que hacen como para pedir a una persona pues una maldad. Me imagino que en esa tumba debe estar enterrada alguna persona asesinada porque mucha gente lo que hacen es buscar ese tipo de tumbas para pedir al espíritu de esa persona que tenga una invocación para hacerle realmente algún daño. Pero vamos a ver acá. Mira aquí hay otro. Para que el ente de la cámara pueda captarlo. Miren por ejemplo acá tenemos otros quemados. Acá se puede observar que hay un amarre con puros. Acá también hay otro amarre. Me imagino que aquí... Esto. Exactamente. Son amarres. Bien a practicar. Se siente realmente el aroma o el olor a tabaco quemado. Pues obviamente son rescoldos de puros que me imagino que han venido a fumar en este lugar. En esas tumbas que lamentablemente están muy antiguas. ¿Y los puros específicamente para qué sirven? Los puros la gente tiene la creencia de que sirven para desesperar a una persona a la hora de fumar de 7 a 21 puros más o menos. Hay mucha gente que realmente hace ese tipo de prácticas. Pero eso no se enfoca realmente a lo que es el día 31. El día 31 realmente es una fiesta donde se abren los portales de gran magnitud que pueden invocar directamente a Satanás. Acá por ejemplo podemos ver ropa de una exhumación. Me imagino que acá hubo una exhumación. Sacaron el cadáver. Los huesos la familia únicamente los echó entre una caja para osarios. Pero dejaron lamentablemente esas prendas de vestir. Esto es muy complicado verlo porque de acá puede la persona tomar esas prendas y por eso tener un canal suficiente como para poder hacer una brujería negra. Muchísimas gracias. Bueno y sí que son bastantes recomendaciones para no atraer en este caso energías negativas. Mucho cuidado amigo televidente cuando usted visite este lugar porque si usted se dio cuenta en el pequeño recorrido que hicimos tantas cosas que encontramos. Así que yo con este reporte regreso a los estudios principales. Muy buena tarde. Imagínese la mezcla de candela, de incenso, todo lo que nos explicaba Vivian Vázquez con el famoso tarotista Luis Fernando Mengos. Pero sobre todo también usted tiene que temerle a los vivos. Recuerde que hoy incrementa el tránsito, muchos van a consumir licor y otros se van a aprovechar del disfraz incluso para cometer actos delictivos. Mejor hay que tomar las debidas precauciones.